Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la casa del adulto mayor. Muy buenas tardes para los que se recién se conectan el día de hoy. Bien, estamos haciendo las clases. La mitad de semana. Bien, muy buenas tardes a todos los que se conectan y gracias por también por seguir en las clases virtuales el día de hoy. Bien, para los que no me conocen, soy el profesor Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de computación informática virtual, bien, del taller de cómputo de la casa del adulto mayor Eglise. Muy buenas tardes para todos. Bien, les agradezco su participación hoy día, como siempre, como todos los días, ¿no? Estamos haciendo las clases antes de que comiencen las clases presenciales. Ya, los voy a tomar un poco porque antes que me voy a olvidar de que están entrando. Bien, muy buenas tardes, entonces, para para todos los las personas que se conectan, estamos haciendo un refuerzo, un refuerzo, ya, para que estén bien preparados para cuando lleguen a las clases presenciales, ya, esa es la idea, de que estén bien preparaditos, de que no tengan problemas al momento de entrar a la presencia presencial, y entren con buen ánimo y puedan participar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué cosa estamos haciendo? Estamos haciendo todo, o buenamente, muchas cosas de lo que cuando ustedes manejen el correo electrónico. voy a compartirles la pantalla del correo electrónico para que vayan, para que lo vayan viendo, ¿no? Y lo que hemos hecho últimamente es hacer algunas, enseñarles algunas cosas sobre el correo electrónico, ¿no? Que ustedes deben conocer principalmente. Bien, el día de hoy, nuevamente, nos reenganchamos a este, a esta clase del correo electrónico, ¿no? Esta es la pantalla del Gmail, ese es el correo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Es el Gmail. El Gmail, una de las ventajas que tiene es que almacena gran cantidad de información, de correos, enviados y enviados y recepcionados, ya que tú vas a tener en tu correo. Esa es la ventaja, ¿no? La ventaja del Gmail. Bien, entonces, ya hemos hecho algunas cosas, hoy día vamos a, un poco para repasar lo que hemos venido haciendo, porque tenemos que estar preparados, como les digo, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, cómo se maneja el correo electrónico en el Gmail. Bien, a ver, vamos a crear un correo electrónico, en principio, vamos a crear un correo electrónico el día de hoy. Sí, ahí está la ventanita del correo electrónico. Bien, bien, le vamos a poner el destino, o sea, se supone que voy a enviarle un correo a otra persona, pero en mi caso, yo ya tengo mi correo, para mí es más fácil trabajar con mi correo, ¿no? Yo mismo hago la cuenta de destinatario. Entonces, voy a poner Álvaro Ugarte, el correo de la otra persona, a quien le voy a enviar. Si ustedes quisieran ahí mismo enviar otro correo, adicionalmente, de repente, Álvaro Ugarte es tu primo, y quieres mandarle también a tu prima el mismo correo, simplemente le vas a poner punticoma, o sea, entre un correo y el otro, debe haber un punticoma para separarlos, por si acaso. En otros correos, posiblemente, no existe el punticoma, y tengas que ponerle solamente coma, ¿ya? Entonces, si no les funciona con el punticoma en el Gmail, posiblemente, según las versiones, ¿no? Le puedan poner coma, ¿ok? Si estás trabajando con el, de repente, con el Yahoo, con el Outlook, ya, o con otros correos electrónicos, con otros aplicativos, ¿no? Posiblemente, cuando tú quieres enviar dos correos, tres correos, ¿no? El mismo contenido, pero para tres personas diferentes, simplemente le puedes dividir el correo punticoma. También debo decirles que ustedes ven acá, el destinatario, en este caso soy yo, que yo mismo me estoy mandando el correo, como está personalizado el correo, sale mi nombre, evidentemente, ahí está, ¿ya? Pero hay una X, posiblemente, si de repente tú te equivocas y dices, bueno, a esta persona no, no debo mandar el correo, simplemente le aprietas la X y el correo este se sale, se borra, se elimina, ¿ok? Entonces, por si acaso, si ustedes a última hora dicen, no, porque ocurre, ¿no? Yo le mando tres, cuatro correos a diferentes personas y de repente, de un momento a otro digo, no, a esta persona todavía no le voy a mandar. Entonces, le pongo la X con el botón izquierdo y lo sacas de ahí, del correo. Vamos a poner acá, ya, vamos a ponerle clases de correos, de correos electrónicos, no, también como, conocidos como e-mail, ¿no? Los e-mail, los e-mail, en inglés, ¿no? También se les conoce como correo, ¿no? E-mail, como correo. Bien, no gmail, ¿ah? Sino es e-mail, ¿ya? En castellano. E-mail, ¿ya? Eso significa correo, ¿ya? Bien, entonces, un mail también lo puedes, ¿no? Lo puedes trabajar así de esa forma también. Bien, pero a continuación vamos a ponerle lo que vamos a hacer el día de hoy, que es copias, ¿ya? Le vamos a poner acá un slash, ¿ya? Y le vamos a poner copias. Todo esto en el asunto, en el asunto para recordar, ¿no? Por eso ahora que vayamos a hacer prácticas en las presenciales, ¿sí? Y cuando estemos haciendo correos, ¿sí? Yo les sugiero siempre que lo que están haciendo, lo que van a hacer, ya, trabajos, asignaciones separatas, cuestionarios, cualquier cosa que ustedes estén haciendo en el correo electrónico, en el asunto pongan, ¿no? Eh, clases o práctica de Excel, número uno, ¿ya? O práctica de Word, edición de textos. Entonces pongan lo que van a hacer, pongan lo que, lo que, lo que ya han hecho, o pongan la tarea, el trabajo, pero siempre pónganle referencia a qué cosa es la referencia del trabajo que están haciendo. Es importante, ¿ya? Bien, entonces acá le voy a escribir el correo, supuestamente a otra persona, y le pongo, ¿no? Álvaro Ugarte. Eso es para, solamente, como una muestra, porque simplemente es un ejemplo lo que estamos haciendo. Bien, miren, aquí donde está el correo, ¿sí? Al ladito de, de esto, en la misma recta, hay unas, unas opciones acá, ¿sí? En la mayoría de correos, aplicativos de correos electrónicos, solamente tienes opciones para hacer copia con, ¿sí? Para otras copias, ¿no? A ver, vamos a poner acá, y les va a salir la, o sea, tú le puedes mandar el correo directamente a Álvaro Ugarte, ¿sí? En primera instancia. Él antes les decía, cuando ustedes quieren poner, enviar el mismo correo, el mismo contenido, a dos personas, a tres, a cuatro, ¿sí? El mismo contenido. Pero en este caso, yo le quiero mandar un correo a Álvaro Ugarte, pero también quiero, quiero poner, quiero mandar otro correo a otra persona, sin que Álvaro Ugarte sepa, ¿no? De repente para, con copia a otra persona. El mismo correo, pero a otra persona, ¿ok? Entonces, supongamos, ¿no? Eh, a ver, voy a, voy a tratar de, de poner, a ver, un correo. Un correo. No, es que lo que pasa es que no tengo correos. A ver, eh, ya no importa. Pues igualito, vamos a hacerlo así, ¿no? Supongamos que, eh, te quiero mandar un correo para Álvaro Ugarte con copia a otra persona, ¿no? Estoy haciendo ejemplos nada más, ¿ah? Ya, con copia a otro ejemplo. Este es, o sea, en primera instancia, hoy, ¿qué cosa hice? ¿Qué pasó? Ah, ya, acá está. ¿Qué cosa hice? Lo que hice es hacer el mismo correo con copia, ¿no? Con copia a una segunda persona. Pero todavía tienes para mandar en el, en el segunda copia, vas a tener una opción para mandar a una tercera copia, ¿sí? O sea, que Gmail, eh, te da la posibilidad de que el original que estás enviando tengan en primera instancia y en segunda instancia enviar, eh, dos copias, eh, de correo, ¿ok? O sea, puedes mandarle, por ejemplo, yo soy el gerente, ¿sí? Yo le mando a mi secretaria un correo, copia a mi secretaria, pero también le mando la copia, o sea, lo que yo lo estoy editando, se lo mando al gerente general, perdón, al, a, se lo mando a recursos humanos, o se lo mando a los empleados, ¿sí? Entonces, tienes tres copias, el original, en primera instancia, y dos copias más, si es que quieres mandarle a otras personas el mismo correo, ¿no? Con copia, con copia, ¿sí? Es como, como una especie de, cuando ustedes van a dejar un, una, un escrito, un documento a una oficina, y, y le presentas el cargo, ¿no? Ya, bueno, la copia es para ti, queda, y lo otro se va para la otra persona que se lo estás enviando, o sea, tendrías tres copias, ¿no? Para diferentes personas, yo lo estoy poniendo así, yo lo estoy poniendo así, porque no tengo otras personas a quien le voy a mandar el ejemplo que les estoy indicando, ¿bien? Mírenlo bien, ahí está, ya, se supone que le estoy mandando a Álvaro Ugarte, la, la, el correo, pero con copias a estas dos personas que supuestamente deberían ser diferentes, ¿no? De repente yo les digo, a ver, vamos a decir, poner un ejemplo, ¿no? En clase presencial, miren, hemos hecho este trabajo, ¿sí? Y les voy a mandar con copia, ahí está, ya, con copia, ya, a, a las personas que han faltado, ¿no? A fulano, a sultano, y a, 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 a otro alumno más, o a otra persona más, ya, para que, eh, tengan conocimiento, ¿no? Entonces, eso es importante saber, que lo puedes mandar con copias. Vamos a, a, a darle enviar, ya, le vamos a dar enviar, y abajo dice, eh, se envió el mensaje. Hay que tener en cuenta que el Gmail te dice, ya, eh, que el correo ya ha sido enviado, en la parte de abajo sale, ¿no? Se envió el mensaje. Si supuestamente yo he enviado, debe salir en las opciones de enviados, ahí debe salir, ¿ok? Enviados. Ahí está, ¿sí? Ahí está el correo que yo he enviado con las copias correspondientes. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. Entonces, vamos a verlo cómo sale mi correo que yo le he enviado, ¿no? Ojo que hay una pequeña salvedad, que yo estoy enviando mi correo a mi mismo correo y a mi mismo correo, ¿no? Porque no tengo otros correos a quien mandarle. Es un ejemplo. Ya, a ver, entonces voy a ponerle acá clases de correos electrónicos, así le puse, ¿no? Y evidentemente va a salir el correo, ¿no? El correo mío, el que era para mí, ¿ok? El que era para mí, ¿ya? Entonces, ahí va a salir el correo correspondiente, ¿no? Esto era el correo, ¿no? ¿Quién me mandó? Álvaro Ugarte, claro. El texto, el contenido, y acá me está diciendo en el asunto de qué se trata, ¿no? Ya, dice clases de correos electrónicos, email, copias de correos, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo, pues, con copia de correo, ¿no? Ya, evidentemente esos dos correos que eran copias de este mismo contenido, ¿sí? Deben haber sido, deben haber estado, no en enviados, sino en recibidos, ¿sí? Porque, claro, como yo he sido las otras copias también, en recibidos también debo haber recibido el correo. Ahí está, ¿ve? Recibidos, ya, ahí está, recibidos. Clases de correos electrónicos. Entonces, si yo aprieto acá, ¿sí? Le mandaron al otro, al primer correo, pero a mí también me mandaron una copia. Acá está, ¿ya? O sea, yo no voy a ver, yo no voy a ver la copia que se lo mandaron a la otra persona. Solamente que yo he recibido esto, esta, este, este documento aparte, ¿ok? Solamente el, el, el origen sabe a quién ha mandado sus correos, ¿ok? A quién ha mandado sus correos. Entonces, ahí lo estoy recibiendo, ¿ya? Esto es importante saberlo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto que les estoy explicando? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, háganla, para yo más o menos calcular. Bueno, el correo también tiene la opción de que sea impreso, ¿ya? Porque acá tienen para imprimir el correo, ¿ya? Ojo, ojo, ¿ya? Tienen que tener en cuenta de que los correos electrónicos, cuando tú los, le das imprimir, te sale todo, ¿ah? Te sale quién manda, te sale el asunto, te sale el contenido, te sale todo, esa es la información de los correos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Te sale todo eso impreso, ¿ok? Te sale todo eso impreso. Bien, otra cosa también, los estoy dejando, hay cosas que los estoy dejando aparte, porque en realidad no son importantes y de eso lo podré explicar ya cuando estemos en la presencial, ¿no? Cosas, otras cosas ya que son aparte, ¿no? Acá hay una opción que dice responder, así como abajo hay también responder, es que el símbolo o la o el ícono es una flechita volteada, ¿no? Hacia la izquierda, ¿ya? Aquí, para responder el correo que me han enviado, yo le puedo poner acá responder, pero también acá al costado hay una flechita que es la misma opción, responder, o sea, responder, responder, en cualquiera de los dos puedo responder el correo, ¿ok? Y acá hay otras opciones, al ladito de compartir, no, perdón, responder, hay una, tres puntitos, al lado del correo que me han enviado, yo lo aprieto acá, y acá tienes varias opciones que algunas cosas podrían ser explicadas, otras ya va a ser con la práctica misma que ustedes tengan, con la misma necesidad que ustedes tengan, ¿ok? Ya, en este menú, o sea, los tres puntitos, significa que es un menú de opciones, también tienes las opciones de responder, igualmente, otra vez, de reenviar, ya saben que reenviar, ya saben lo que es, ¿no? Reenvío el correo, o sea, vuelvo a el mismo correo, el mismo contenido, se lo vuelvo a enviar a otra persona, ya, reenviar, por eso se dice, bien, bueno, también tienes la opción de imprimir, ya, puedes eliminar el mensaje, puedes eliminar el mensaje, ya, entonces, cuando tú eliminas el mensaje, a ver, si yo agarro y elimino este mensaje, aprieto botón izquierdo, simplemente el, 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 la conversación, ¿sí? El correo que me, que yo recibí, ¿ok? ¿A dónde se va? A la papelera de reciclaje, ¿sí? Ya, esa es una forma de eliminar el mensaje, o sea, mira, me reenviaron este correo, ya, pero no me interesa lo que me han respondido, no me interesa, entonces, simplemente, le doy al menú, yo puedo entrar a cualquier correo, ¿no? A ver, vamos a ver enviados, ya, eh, puedo ir a los correos, ya, bueno, pero es que lo que pasa que yo lo eliminé, entonces, se va a la papelera, vamos a la papelera, vamos a la papelera, porque se supone que ahí lo he enviado, ¿no? Cuando lo he eliminado, se ha ido a la papelera, vamos a la papelera, ahí está, papelera, ahí está, clases de correos electrónicos, ¿sí? O sea, ahí ya lo tengo, ya, ya, ahí ya lo tengo, miren, cuando yo aprieto acá, ahí estaba el correo, pues, que había eliminado, ¿no? ¿Te acuerdas que puse eliminar mensaje? Bueno, ese correo se ha ido a la papelera, ahora he ido a la papelera, y he recogido ese correo que había votado, que lo había eliminado, supuestamente, ¿ya? Entonces, miren, acá está el mensaje, ahí está, ahí está el menú, y acá está lo que les estaba indicando hace un momento, ¿no? ¿Sí? Ahí está, listo. Hay otras cositas por acá, ¿no? Que de repente todavía no vale la pena explicar para qué, son cosas generales, ¿no? Ya en su momento estaremos explicando esto del menú de cada correo, porque todos los correos tienen lo mismo, todos los correos tienen lo mismo. Bien, vamos a a a todos. Ya, vamos a todos. Miren, cuando ustedes ponen todos, ¿sí? Cuando usted en el lado izquierdo, de al lado izquierdo de tu pantalla, del de la de la ventana de Gmail, ¿sí? Cuando tú pones todos, ¿sí? Gmail pone todos los correos, ¿sí? Todos los correos, pone los borradores, pone los enviados, pone los los recibidos, pone todos los correos, ¿sí? Ya están digregados los correos en diferentes en diferentes carpetas, acá, pero cuando tú pones todos, te va a salir todos. Es más, mira, habían dos correos que se fueron a a la carpeta de borrador, que son estos de acá, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Ya, a ver, este correo, por ejemplo, se fue al borrador. Vamos a ver por qué se fue al borrador, ¿ya? Yo aprieto acá y ahí está el correo. Supuestamente, yo les había dicho, ¿no? Hay correos que se van al borrador por diferentes motivos. Uno, porque te demoras demasiado en hacer tu correo, piensas mucho, te olvidas, te vas a almorzar, regresas a los 30 minutos y quieres seguir el correo, ese correo ya no está en pantalla. Entonces, ¿qué cosa hace Gmail? Te lo reserva y te lo manda al borrador. ¿Para qué? Para que cuando tú regresas, como ahora acabo de ir a lo que es los borradores, el borrador, tú digas, ay, mira, pucha, estaba haciendo este correo, me olvidé. Ya, lo voy a terminar. Entonces, ya puedes terminar el correo que estabas haciendo, ¿sí? Lo estoy haciendo. Estoy terminando el correo que estaba haciendo, ¿sí? Ya, ese correo que se fue al borrador, ya, ese correo lo estoy terminando de realizar. Para eso es el borrador, porque si es que te olvidas, si es que por algún motivo, supongamos, ¿no? Estás trabajando y pum, se va la luz. ¿Ok? Se va la luz. Automáticamente ese correo, si es una forma de seguridad también para que no pierdas el correo, imagínate que le estás haciendo un montón de datos y le estés enviando cosas a la persona y se te va la luz. Se supone que pierdes todo lo que le querías enviar. ¿Otra vez hacer lo mismo? No, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese correo, el contenido, por lo menos, se va a ir a la a la carpeta del Gmail que dice que se llama borradores. Sí, acá lo tienes, mira. Borradores. Vamos a ir a la carpeta borradores, mira. Acá hay borradores. ¿Dónde está? Borradores, borrador. Acá está, borradores. Ahí está. ¿Sí? Estos son los correos borradores que se fueron, ¿no? Dos correos que estuvieron ahí, que les estaba diciendo. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Si no hay preguntas, seguimos, ¿ah? Ok. Listo. Entonces, eso es referente a cómo van funcionando los correos, los enviados, responder, reenviar, adjuntar. Vamos a ver esa clase de adjuntar porque como que, y de paso practicamos también. ¿Sí? Porque cuando yo creo un correo, ¿sí? Cuando yo creo un correo, acá le pongo, te adjunto un archivo. Te adjunto un archivo destinatario, le pongo a mi correo, porque con eso estoy trabajando, ¿ya? Y acá, ¿no? Te pongo amigo, amigo, te envío, vamos a decir, ¿no? Una imagen. Ok. Listo. Contenido, ¿no? Contenido. Ya ustedes le ponen el contenido que quieran a la persona que lo están enviando. Ya les he comunicado, ya les he dicho que dentro del contenido de un correo, como es texto, ¿sí? Ustedes pueden, eh, ponerle diferente tamaño de letra, pueden ponerle estilos de letra, ¿no? Están abajo, ¿no? Ustedes también pueden marcar la, el texto y decirle que quieren el texto, lo quieren otro tipo de letra. Taoma, por ejemplo, lo quieren también que sea con, con más grande, lo que estoy marcando, lo puedo poner más grande, ya, ya, y también lo puedo, lo puedo poner enorme, o sea, más grande todavía. Acá está, dice enorme, ¿no? Enorme, ahí está. Listo, ¿eh? Entonces tienes esas opciones, ya, lo puedes poner en negrita, o sea, lo puedes poner más resaltado, lo puedes poner en cursiva, que es una letra un poquito echada, lo puedes poner, estoy haciendo los cambios que estoy haciendo en el texto, de lo que yo he seleccionado, ¿no? Lo que he sombreado, igualito que en el Word, ya, acá también lo puedes subrayar, ¿sí? Lo puedes subrayar, acá también le puedes dar color, pero ya no color de texto, como en algún momento les estaba enseñando, sino le voy a dar color de fondo, ¿sí? A ver, le voy a poner el fondo, para que vean cómo queda, ya, mira. Entonces, ese color de fondo es esto, mira, cuando yo aprieto acá, ahí está. Le di cursiva, negrita, subrayado, pero no color de letra, sino color de fondo. ¿Qué fondo le di? Amarillo. A ese texto seleccionado, le di un fondo, ya, le di un fondo. ¿Me han entendido? ¿Está bien? ¿No hay algo que les confunde? ¿No les parece? ¿Sí les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, ya me escribirán, pues, en su momento, ¿no? Ahí está. Entonces, todo eso puedes hacer, ¿ya? Todo eso puedes hacer. No solamente eso, sino que acá hay más opciones. Más opciones que realmente ya no vale la pena recalcarlo, porque esto lo vamos a ver con más detalle, mejor, más detenidamente, en la presencial, ¿no? Por ejemplo, tienes viñetas, ¿no? Que en algún momento yo les he indicado, ¿no? Una viñeta ahí. Cuando yo le dé enter, va a salir otra viñeta. O sea, es una viñeta enumerada, ¿no? Acá le pondré otra opción, enter, sale otra viñeta, número tres, le pondré así, y así sucesivamente, ¿no? Esta también tiene la opción de poner viñetas, ¿cierto? Ya, y, bueno, si ya no hay otra cosa más, ahí queda el texto. Ahora le voy a adjuntar algo, ¿ok? Adjuntar quiere decir, paralelamente al correo, le voy a enviar al destinatario o al destino, pero le voy a enviar algo más, ¿no? Un archivo, un documento, mi UCB, mi currículum, mi foto, una imagen, no sé. Vamos a ver. Acá, en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo, ustedes tienen la opción enviar, al ladito una opción donde hay formatos de letra, y al ladito hay un clic, ¿no? Un clip, perdón, clip, que es un alambrito, ¿se acuerdan? Los clips, ¿ya? Bueno, esa forma tiene el ícono, y eso es para adjuntar. Cuando tú le apretas botón izquierdo, se va a ir a lo que es el explorador de archivos, y tú vas a escoger, le digo, dices, bueno, y ahora quiero adjuntar algo, a ver, ¿qué voy a adjuntar? ¿no? Quiero adjuntar algo, ¿qué le puedo adjuntar? Vamos a ver, ¿qué le puedo adjuntar al documento o a este correo, ¿no? A ver, vamos a ver, ya, ahí está, capturas, ahí está, fotos, listo. Listo, ahí tengo varias fotos, ¿no? Varias imágenes, ¿no? Supongamos que quiero adjuntar mi foto. Ahí tengo una foto que me he tomado hace ya un tiempo, simplemente la señalo, ¿sí? Y, y, ¿qué va a pasar? Que la, en el correo se ha adjuntado, ya salió el nombre de la imagen, de la, de la foto, que está en azulito, su tipo, ¿sí? Ya saben que las imágenes tienen, se dividen en varios tipos, esta es tipo, es una imagen tipo JPG, esa es la imagen, esta mañana estuvimos hablando de las, de las, de los tamaños de los archivos, ¿sí? Y estábamos hablando cuánto es un byte, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuánto era un mega, ¿no? Cuánto es un kilobyte, ya, bueno, acá esto, esta foto ocupa 6K, 6, 6K bytes, 6K bytes, o sea, más o menos mil, mil bytes, ya, mil bytes, un K byte es mil bytes, ¿ok? Entonces, acá, esto, eso es lo que ocupa esta, poquito, es bien chiquita la imagen, ¿ah? Ya, acá está, este es el tamaño que ocupa la imagen que voy a adjuntar al correo, ya, esa es la imagen que voy a adjuntar al correo, vamos a verlo, le vamos a poner enviar, y ya, eh, el correo se ha enviado con el, la imagen adjunta, con el, la imagen adjuntada, ¿ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, miren que estamos haciendo más cosas en una sola clase, estamos haciendo en una especie de seguimiento a todo lo que hemos venido haciendo para que, para que vayan, vaya, que vayan practicando y se vayan acordando qué cosa, qué cosa estamos haciendo. Por si acaso, eh, yo estoy en falta, ¿no? Porque no les ha estado llegando los, los, las clases de los otros días, de las clases pasadas, ¿sí? Es mi falta, he tenido problemas, pues, recién acabo de hacer mi cambio de, de sistema en la casa, de manera que, eh, me van a pedir disculpas, pero, les voy a pedir disculpas a todos, pero, quiero, eh, su comprensión, pero, de todas maneras, les va a llegar las clases que hemos hecho anteriormente. Bien, recibidos. Ya, recibidos. Claro, yo recibí un mensaje, un correo, y, y, y dice que me han adjuntado algo. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa me han adjuntado? Claro, ahí está, mi foto. Ay, qué maravilla, a ver. Mira, qué buena gente, mira, me han enviado un correo, me han enviado y me han adjuntado mi foto. Ahí está, ya, me han adjuntado mi foto, ya. Ahora, cuando lleguen a la presencial, también yo les puedo enviar un correo y les adjunto mi foto para que siempre me recuerden como el profesor que alguna vez les enseñó computación. Entonces, ahí está la foto que me han enviado, adjuntada, ¿cierto? Mira, todas las fotos, archivos, todo lo que te manden adjunto a tu correo, ¿sí? No copiado, tampoco con copia, sino adjunto, o sea, paralelamente a tu correo, te están enviando la foto, ¿ya? Cuando tú lo señalas, ¿ya? Ya. Acá el primer ícono se llama descargar, ¿ok? Descargar significa que esa foto, ¿sí? Se va a salir del correo, ¿sí? Imaginariamente, por supuesto, va a salir del correo y supuestamente se va a ir a tu computadora, ¿sí? Lo vas a guardar, vas a hacer tuyo, la foto, ¿ya? Entonces yo voy a descargar, ¿ya? Porque ahí ese es el ícono, el primer ícono significa descargar. Apreto ahí, botón izquierdo, y la imagen, la foto nada más, se va a descargar, ¿ok? Si quieres verla, ¿ya? En primera instancia la foto, cuando la estás descargando, se va abajito. En la parte de abajo lo vas a poder ver, ¿ya? Es una foto JPG, ¿ya? Apretas acá y inmediatamente vas a poder ver la foto en el editor de fotos, que posteriormente también, en esta próxima semana, vamos a verla, ¿no? Esto es un editor de fotos muy simple, es un editor de fotos, de imágenes, ¿ok? En donde ustedes pueden hacer algunas cositas en la, con respecto a la imagen, ¿cierto? Algunas cositas, ¿ya? Pero cosas muy simples, ¿ya? Bueno, esta es la foto que he descargado, ¿sí? Y si la quiero ver, ¿qué cosa he descargado como foto? Bueno, acá la van a ver, ¿no? Acá la van a ver, ahí está, ahí la van a ver, ¿ya? Está bien, ¿no? Estoy bien o mal o algo les falta para que me puedan entender lo que está pasando, ¿sí? Me entienden, ¿no? Ahí está, ahora como salió mi foto, yo le voy a tomar una foto a mi foto, ¿ya? Para que, para que haya prueba, pues, que estamos trabajando, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien, entonces, acá están, ¿no? Las personas que han ingresado el día de hoy, los felicito, son 15 personas, muy buen número, ¿sí? Qué pena que son las últimas clases, ya, bueno. Voy a salir de la venta. Ya le pasé la lista. Ah, ¿cómo estás, Aristides? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el profesor? Ya le pasé la lista ya. Ya, muchas gracias, Aristides, te agradezco. Bien, a ver, esa foto yo la había descargado, ¿no? Y ustedes me dirán, y ahora, la foto, ¿dónde está? Porque supongamos, ¿no? Eh, la descarga, te me llegaron la foto, lo descargaste a tu computadora, pero después, cuando, de repente, borraste el correo, y la foto que me mandaron, ¿dónde está? Bueno, está acá. Voy a salir un ratito de acá, voy a dejar de compartir, ya, voy a dejar de compartir, hoy somos bastante, parece un tono esto, una fiesta, ya, muy bien, qué bueno, qué bueno que estén todos acá, y se les ve las caras relucientes, con alegría, parece que esto de las presenciales les está haciendo bien, ya, bien, señores, me da gusto, de verdad, ver caras sonrientes con mi curso, de verdad, me da gusto, porque a veces cansa, ¿no? La computación es un poco fastidiosa. Voy a compartir nuevamente para enseñarles el explorador de archivos. Hay todo un tema con el explorador de archivos, en algún momento vamos a trabajar bien con los exploradores de archivos, fíjense que el explorador de archivos, no es que tú tienes archivos guardados en tu computadora, copias, jalas, copias, pegas, compartes, no, también hay otras cosas en el explorador de archivos que en algún momento, por eso, en el curso presencial, vamos a llevar, como estaba en la mañana indicándoles, manejo de archivos. Interesante, voy a poder manejar y saber cómo se pueden manejar los archivos, ya, de mi computadora. Bien, entonces, no cualquier profesor se los voy a, se los va a decir. Miren, acá al lado izquierdo de la, del explorador de archivos, ¿sí? Hay una opción que se llama descargas, ¿sí? Y voy a ver ya, descargas. Mira qué interesante, porque acá en descargas, ¿no? Hay una imagen. Lo voy a acercar para que lo vean bien, porque esta es una imagen muy especial, es una foto, ¿ah? No es una imagen cualquiera, ¿ya? Es una foto, es una foto que yo me tomé, ¿ya? Ahí está la foto. Es una, una imagen que yo me tomé, acá está. No, no tiene nombre, porque es una imagen que yo me la tomé y la guardé nomás, ahí está, ¿ya? Este es el ícono de la imagen que me he tomado. Supuestamente, si no te sale la foto, o sea, como es, ¿ya? Te sale este ícono, que está acá al costadito, así. Esto se llama, es el ícono de imagen, ¿ok? Bueno, sale el nombre. Yo le puedo cambiar el nombre a la foto. Le puedo poner botón derecho, ¿sí? Y acá hay una opción que se llama, botón derecho, una opción que se llama, ¿cómo se llama? Acá hay más, más opciones. Cambiar nombre, ¿sí? Le puedes poner botón izquierdo y le cambias el nombre. Le dice mi foto. Le puedes cambiar por otro nombre. ¿Cómo se va a llamar ahora? Mi foto. Ahí está, con F, ¿ya? Mi foto con F, por si acaso. Ya, bien. Al costadito, ¿sí? Te indica la fecha que has descargado, la hora que has descargado y también el tipo de archivo que has descargado, ¿sí? También te indica el tamaño de la foto que has descargado. O sea, toda la información acerca del archivo que has descargado. Eso es muy importante saber. Bueno, si es que quieres conocer un poquito más, yo te lo estoy enseñando, ¿sí? Para que nunca más te olvides de que alguna vez tu profesor te enseñó algo que de repente otros profesores no te lo van a enseñar, ¿sí? Porque tienes que pagar. Esa es la diferencia. Bien, señores, miren, entonces, ¿vieron? La foto que yo descargué, de la foto que me enviaron, que me ajuntaron, ¿sí? Ya, esa foto que yo recibí, esa foto yo la he descargado. ¿A dónde se ha ido? Se ha ido a la carpeta del explorador de Windows, que se llama descargas, descargas, ¿cierto? Ahí lo puedo recuperar y puedes hacerte tuya la, puedes hacerte tuya la imagen que tú, que te han mandado, ¿no? Si tú eres medio pirata, te puedes recoger mi foto, ya, y te la guardas en tu computadora y nadie sabe que tú lo has hecho así, de esa manera, ¿sí? Entonces, alguna pregunta respecto a las descargas de, y igualmente, ¿no? Puedes enviar una, un, puedes enviar acá también una, un, un correo adjuntando un archivo, no hay problema, puedes adjuntar un archivo, ¿ya? Simplemente redactas acá, ¿sí? Y le pones adjuntar, ¿no? Ya sabes que adjuntar está abajo en el clip, ¿ya? Y ahí te manda otra vez a esto y le puedes poner un archivo, ¿no? Bueno, acá todos son imágenes, ¿ve? Tengo varias fotos. Bien, entonces puedes poner otra imagen, ¿no? Puedes poner otra imagen, por ejemplo, la imagen de Windows, ¿no? Ahí está, y ahí se carga, ¿no? Ahí se carga, se lo envías, igualmente, ahí te va a indicar el tamaño, el nombre de la imagen que estás reenviando. Bien, señores, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hecho? Hemos hecho varias cositas que parecen chiquitas, pero a las finales les va a servir, ¿sí? Toda esta semana nos vamos a dedicar a correos electrónicos, correos electrónicos, correos electrónicos, también a crear correos, ¿sí? Ya, para que ustedes sepan varias cosas. Mira, el Gmail también te da opciones para terminar que están acá al costado, ¿sí? Hay unos íconos que son íconos aparte del Gmail al lado derecho de tu pantalla, ¿sí? En donde, por ejemplo, tienes una opción donde te muestra un ícono, donde te muestra el calendario, el calendario, ¿sí? Ya, un calendario para que tú, para que tú puedas saber, ¿no? De repente aquí en el correo tú puedes poner acá, ¿no? Las horas que te toca la clase de computación o de repente en otro taller puedes poner un calendario, una agenda, ya, y puedes hacer tu propio calendario virtual. Interesante, ¿ya? Hoy día me toca computación, mañana me toca Tai Chi, pasado mañana me toca pintura en tela. Entonces, todo lo puedes guardar en tu correo electrónico. Interesante también, ¿no? Todo lo que sirve para que tú puedas trabajar, te sirve. Bien, señores, muchas gracias por conectarse una vez más. Se pasan.